Pacific Investment es una empresa que tiene más de 5 años importando productos de China. Nuestra primera línea de importación es el panel decorativo de fibra de bambú o pared 3D. Nuestra marca es pared3d.com. El panel decorativo de fibra de bambú permite decorar un espacio, es un reventimiento de fibra de bambú que permite decorar un espacio ya sea pared o techo. El panel viene en 4 tamaños. La lámina de un metro cuadrado, es un solo panel, es el metro cuadrado. La lámina de 82.5 x 60, donde dos láminas son el metro cuadrado, es muy parecido al porcelanato rectangular de las casas. Y el panel de 50 x 50, donde 4 láminas conforman el metro cuadrado, tal cual como vemos en esta baldosa. Por último, el panel de 30 x 30, donde 11 láminas conforman el metro cuadrado. El panel es un producto que permite toda la adaptabilidad, porque se puede instalar incluso en espacios pequeños. En esta pared, por ejemplo, se podría instalar borneando todo el aire acondicionado. Nuestro panel lo puede conseguir en www.pared3d.com. El precio del metro cuadrado del panel es 75.000 pesos. No incluye instalación. La instalación la realiza un tercero independiente, un profesional capacitado y con toda la experiencia de vida. Ahí faltaría como algo, como quedo atento a la información que usted necesite para, o falta algo más. Las ventajas de comprar este panel, las ventajas de comprar este panel con nosotros, que somos un importador directo, tenemos más de 5 años de presencia en el mercado, tenemos toda la experiencia y capacitación al momento de realizar la instalación por el tercero independiente, y tenemos, o somos la empresa que tiene más diseño en el mercado. ¿Listo? Listo, no sé qué más podría... Ok.